¿Cómo es Mena? Presente. Regidor vocal Néstor Ciseña Amparo. Presente. Y es aquí, regidor presidente Carlos Ramírez Casillas. Presente. Le informo, presidente, que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión de Movimiento. Aprobado. Muchas gracias por lo tanto y al registrarse la mayoría total de los integrantes se declara con legal para sesionar y en consecuencia declarar valido los acuerdos que aquí se suscriban siendo las 10.06 minutos del día 20 de marzo del 2024 conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por último, doy lectura, orden del día propuesto. Secretario técnico. En cumplimiento del segundo punto del orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de cónimo legal. Número 2. Lectura del orden del día de su caso de aprobación. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Movimiento de Transporte y aprobación en su caso. Número 4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Número 5. Asuntos varios. Número 6. Señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos. En ese sentido, se somete a votación el contenido del orden del día. Para tal efecto, se solicita que quienes estén por la afirmativa se iban manifestando, levantando su mano. Solicitan. Aprobado. Solicitando al secretario técnico lleve el conteo de la votación de manera económica. Informo al presidente que todos los integrantes, o sea, aquí presentes, sean expresados por la afirmativa del presente punto. Aprobado. Muchas gracias. En atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, o en su caso, aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de febrero del 2024 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por lo que dé conformidad con los dispuestos por el artículo 76, fracción 9, 10 y 11 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco Agua, de su conocimiento, que en la misma ya se les hizo llegar con anticipación, por lo que se consulta si se omite la lectura de la misma. Aprobado. Muchas gracias. Ahora bien, para votar el contenido del acta de referencia, se les pide en el mismo sentido que quienes estén con la afirmativa sirvan manifestando, levantando su mano. En el mismo sentido, requiero informar que los integrantes de comisión aquí presentes sean manifestados por la afirmativa del presente punto. Aprobado. Muchas gracias. Secretario, darnos cuenta, por favor. Muchas gracias. Respecto al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con lectura y trámite de las comunicaciones recibidas, se les hace su conocimiento que llegó a una solicitud por partes vecinas del poblado Francisco La Soledad, donde solicita la intervención de esta comisión de transporte para retomar su trámite de regularización y dar certeza a los habitantes de esa comunidad, ya que durante muchos años solo se les ha prometido regularizarles y hasta el momento no se ha podido llevar a cabo, por lo que se les informa que se han girado los oficios necesarios a los oficios necesarios a las distintas áreas involucradas para saber el estatus que el guardia ha dicho trámite y nos permita realizar algunas iniciativas para poder apoyar a los pobladores y a su vez puedan regularizar, puedan realizar sus contribuciones ante el catástrofe municipal y a su vez tengan certeza jurídica de su patrimonio. Miren, este tema se va a meter, a nosotros llega un oficio de la población para poderles ayudar, me podrían preguntar nada que ver con movilidad, pero es que también esa zona no se ha desclinado ninguna calle, entonces al pedir esto también la población nos pide, o sea, dejarlo en las calles, ver la forma de regularizar y es por eso que también se mete a esta reunión, pues, ¿sí? Y en ese mismo lugar hay algunas áreas de donación, como ya están establecidas, que es una primaria, un centro de salud y un templo y lo que viene siendo una plaza. De lo que más en la comisión nos interesó también fueron las temas de las calles, ya que es una comunidad que tiene una sola entrada, entonces se nos complica y con las formas de las calles, pues ahora sí tendríamos una zona con mucho más fluencia y con más viabilidades. No sé si se... Con su permiso, hay unas áreas como la escuela, la plaza, la plaza principal, hay un kiosco, hay una iglesia, hay dos, tres, entonces, así como que ya son parte del municipio, pero no están adjudicadas al mismo. Entonces, la intención es poder darle certeza al patrimonio municipal y a su vez también a la misma ciudadanía en esa zona y que pueden tener certeza a los ciudadanos, pero a su vez pueden pagar también sus continuaciones, porque tenemos ese déficit de pagos en el municipio y ya es gravoso, pues, es cuanto adelante. ¿El régimen de la colonia de Irón está solicitando la regularización? ¿Es equilibrado? Es pequeña propiedad, ya hay escrituras, nada más que son poblados que desde hace 40 años, pues la gente ha hecho sus casitas, bueno, desde hace 80 años la gente ha hecho sus casas y hace 40 años ya hubo una población que ya la gente no emigró y se pobló un poco más. Entonces, ahí realmente se recaudan 18 prediales, sabiendo que ya podemos recaudar un promedio de 600. Pero en un tema de regularización, nada más se trae un polígono que en su momento lo veríamos en la cumbre. Entonces, yo creo que sí lo que la población está pidiendo por los habitantes de la colonia es la renalización de sus predios. Por consecuencia, nosotros adjudicaríamos las calles ya también al patrimonio municipal. La plaza principal, la escuela, hay una escuela, no, ni siquiera está ubicada, ni está dentro del patrimonio municipal. Y tenemos mucho problema nosotros con ese tipo de problemática, donde ni siquiera el municipio tiene certeza de sus áreas. Entonces, ahí había una pequeña problemática con una invasión que refiero a las ciudades, que era un poquito más, donde estaban fincando un poquito dentro de la plaza principal, de la plaza del cuadradayuno. Es una pequeña plazoleta y ni siquiera el municipio se puede defender porque ni siquiera hay mismos argumentos, pues. Entonces, en concreto es eso, pero... Lo que pasa es que hace unos días llega a las autoridades, allá al pueblo este, de San Francisco de la Soledad, juntando a una persona que supuestamente está fincando arriba de la plaza. Pero la realidad es que esa propiedad es completamente de ellos. Nunca se donó. Más se hizo en la práctica la plaza, se hizo varios áreas, pero la misma dueña dice, oye, pues es que a mí nunca me ha desincorporado el ayuntamiento. Nunca ha habido ni siquiera la iniciativa de que esto se realice nosotros como dueños entregárselo al ayuntamiento. Y de hecho, ni las calles. Por eso es que nosotros entramos... Se toca el tema de la regularización, pero porque también a nosotros dentro de la comisión nos interesan las calles. Independientemente, pues va a haber un beneficio general. Bueno, independientemente de que no esté recibido por el ayuntamiento, por el carcinamiento como tal, Sí debe de haber un plan de desarrollo por parte de los que vendieron y fraccionaron con los habitantes. Y si los habitantes reconocen, se les prometió, que tienen áreas grandes, que tienen una plaza, entonces igual no se le entregó el ayuntamiento, más si a los colonos. Lo que pasa es que es un pueblo, y ya de cuenta que usted le da a su hijo, y su hijo le da nieto, y el nieto, o sea, es una práctica de donación entre la familia. O sea, no se vendió. A ver cuenta, no entramos en una urbanización. Entramos, como usted, un ejemplo, usted le da a su hijo, y su hijo hace 60 años ya tuvo 10 hijos, y le da cada quien una parte a sus hijos. Entonces no tienen ni agua, ni derenas. Sí, sí tienen. Eso entra en un tema que se da porque en su momento tonalá llega en un sistema de tu casa con agua, y se empieza a darle el líquido vital a las diferentes comunidades. Pero no entran, de hecho se les da porque es un tema municipal, no es un tema de un fraccionamiento que se les pida entrar en lo que usted dice, dame tus áreas verdes, es como que si usted le diera a su hijo y le dijera, oye, nada más paga las áreas verdes, paga esto, pues no, le está dando en lo económico, en un contratito, que le dices, bueno hijo, ahí te va para que tenga la certeza para tus hijos, te dejo 10 mil metros, y su hijo le dice, ah, pues yo le doy a mis 5 hijos, les doy 100 metros o 100 metros, y se empieza a hacer un crecimiento de la comunidad. Pero ahí mismo nunca se deslinda ninguna calle, y no se da ningún tema, más ellos dicen, ah, pues en este pedazo hacemos la placita, aquí le dejamos al padre, aquí vinieron y me pidieron para que los adultos mayores hicieran sus actividades, y por uso y costumbre se empiezan a dejar. Entonces lo que hoy queremos, primero rescatar las calles, segundo entregarle al municipio las áreas que ya le corresponden, por práctica, y tercero, pues que las personas por lo menos ya tengan un sistema de título, y entre una economía en un municipio. ¿Y cuál sería la propuesta como comisión? ¿Cuál es el rumbo? Nosotros nos queremos primero informarles a la comisión, porque lo dirigen directamente a la Comisión de Movilidad y Transporte. Queremos informarles que va a llegar como comunicación recibida, a su vez integrar todo el expediente, porque no saben por nada, si ya hayan hecho algún trámite, o hay algún ya trámite pendiente, y a su vez, si existe la posibilidad, puede hacer una iniciativa. Y esa iniciativa versaría en que sí le demos certeza jurídica a los ciudadanos, pero a su vez ese patrimonio, esas escuelas y esas calles, ya queden cedidas a favor también del municipio jurídicamente. Entonces, prácticamente en eso va a estar la iniciativa. O sea, es informarles, y les daríamos de todo lo que hemos ya solicitado de informes a las diferentes dependencias, les vamos a dar nosotros un resultado a la comisión, y si podemos hacerlo de manera conjunta, que sea para beneficio de la sociedad sin ningún tema político, pues, que podamos darle para adelante y darle certeza tanto al patrimonio de las personas, como la recaudación que se puede tener, porque toda esa gente no paga prediario. Entonces, son 18 prediarios que se pagan, de 600 que se pueden pagar, entonces, estamos, bueno, hay un déficit que pudiera servir mucho para favorecer hasta la misma zona, con ese mismo recurso que se pudiera recaudar. De mi parte, yo no tengo ningún inconveniente de que lo hagamos con una iniciativa como condición, como condición de movilidad, nada más sirve, se anticipo que no va a ser el procedimiento, no va a ser de esa manera, porque si está así de irregular, y si es una propiedad privada, y no está reaccionado, y no tienen calles entregadas, ni un plano, ni mucho menos, primero tienen que entrar en relación de desarrollo urbano, y luego ya después entrar, o sea, no se va a poder regularizar como tal, porque no es un fraccionamiento, ustedes lo acaban de decir, es una propiedad privada donde los familiares ven lo que también nos encontremos, pero también les pido que en el momento en que digamos que tomar acciones, o digamos que hacer una visita de acuerdo al respecto, nos invitan también a la disposición, de todo el proceso de esta colonia, porque al final de cuentas va a ser una colonia, o pueblo, o fundador, como ustedes quieran llamar, o como ustedes han dicho, si es una iniciativa que vamos a iniciar, que vamos a subir como comisión, como comisión en el procedimiento, a todo el procedimiento, que tengamos que hacer. Se le hará llegar en su tiempo toda la información y la indicación a todos. Yo he hecho una última consulta, la iniciativa en que se ha ido, vamos para concluir. Vamos primero a recabar toda la información, a ustedes informarles de la comunicación que llega, no tenemos todos los datos, pero si queríamos informarles, ya si había una solicitud de los ciudadanos, y a lo mejor ya hay un trámite empezado, y nos vamos a integrar ese trámite, o les vamos a dar nada más el seguimiento a los ciudadanos, como lo tienen que hacer, y eso les estaríamos informando, cuando no sabemos nada, nos llegó el oficio, y les queremos informar de manera de, 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 de manera informe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, nada más, bueno, yo creo que todas las necesidades de la población debemos retomarlas de un modo u otro, si están, pues, mal, pues por eso están mal, porque nunca se han podido echar adelante, en el tema de regularización, yo creo que nada más ver, lo que ya está avanzado, lo que ya esté, y enmarcarlo dentro de la ley de regularización, que es lo que enmarca la ley, y yo creo que no hay mucho que buscarlo por dos lados, si se enmarca dentro de la, de la ley, pues ahí se puede, pues se ve, y para eso tenemos la común, para eso tenemos las gentes que están aquí, ¿sí? Y las calles de la comunidad, porque es que saben que, yo, a la parte, el sentido es de que, como todavía la gente es dueña de todo, sale uno ocurrente que te dice, pues la calle es mi calle, entonces ya te truena todo, entonces también por eso yo quería ver, que el proyecto de ellos, o ya lo que tienen establecido, pues que también las calles las respeten, como decía la regidora, nunca se hizo un trámite en obras públicas, por lo cual también no tienen ellos, como que a huevo es la calle ya del gobierno, entonces queremos también nosotros estipular muy bien las vialidades, de esa comunidad, porque no más hay una calle, quien ha ido a San Francisco, está camino real, un kilómetro y hay una salida, ahorita con el tema que hubo de la fuga, la gente, pues por dónde sales, no tiene salidas, y ahora si el que quiera construir, sabes que pues en el plan de desarrollo, ya existe esta propuesta de calle, entonces pues te vas a acatar a ese, a ese alineamiento, por eso era el tema también de nosotros involucrarnos, como comisión, porque si los pobladores como Tolorotlán, no más tiene una calle, el otro es por el ojo de agua, por aquel lado, entonces pero, pues no tienen salidas, entonces si nosotros estamos pensando, nada más una regularización, se va a ver como un tema semi-ventajoso, pero si estamos viendo que podemos, ya estas poblaciones, ver que nos dejen las vialidades, como ya corresponden, pues yo pienso que le vamos a avanzar, a avanzar a un proyecto, a 5 o 10 años, que ya no va a ser como tan fácil, que vendas cualquier pedazo del terreno, sino que tienes que vender, o tienes que organizarte en obras públicas, pero ya con vialidades mucho más específicas, pues se concede el uso de la voz, para que realicen algunas manifestaciones, o participación, la palabra es concedida, ¿está? El siguiente punto, el secretario, el siguiente punto es un proyecto de iniciativa, la cual, pues la vamos a poner en consideración, para lo que estamos trabajando, la cual, versa, realizar en conjunto, la solicitud, o la iniciativa de la Secretaría de Movilidad del Estado, para la colocación, en distintos puntos del municipio, módulos de atención para la renovación, y la solicitud de licencias de conducir, para los servidores públicos del municipio, y los ciudadanos en general. Se concede el uso de la voz, para que realicen alguna manifestación, o aportación, la palabra es concedida. Se concede el uso de la voz, para que realicen alguna manifestación, secretario técnico, informo al presidente, que no hay oradas registradas en este punto, aprobado, secretario, gracias secretario, continuando con el siguiente punto, que es, es el cuarto punto, del orden del día, que tiene que ver, con asuntos varios, pregunto, si alguien tiene algún punto, que anotar, al respecto. le informo al presidente, que no hay oradores registrados en este punto. como último punto, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10.25 horas, con 25 minutos, el día 20 de marzo del 2024, será por concluido la presente sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad y Transporte Municipal. Y muchas felicidades, regidores, que estamos nuevos, miren, a lo mejor ya para ustedes es fácil, para nosotros, la verdad es importante, regidora y regidor, porque, porque,